Hoy te traemos el resumen de este lindo drama Amor Inolvidable. No olvides suscribirte. La historia empieza con Kyo Yan, un hombre guapo, de porte elegante al igual que su hijo, quien es lindo y cariñoso. Él es el gerente de la empresa familiar, es un hombre de mente racional y le gusta la exactitud. Entre la presa circula el rumor de que él tuvo un romance y producto de ello tiene un hijo en secreto. Él se mantiene muy a la defensiva ya que les deja en claro que su hijo no es un secreto, aparte de tener un hombre y un padre que lo cuida. Nuestra siguiente protagonista principal es una pediatra muy talentosa. Su novio, mejor dicho ex, se presenta ante ella con su nueva novia. Ella le da las gracias por llevarse a esa basura y reciclarla, ya que cuando estaba con ella, él era un parásito por el cual sacrificó su trabajo y les dio su lugar para que estudiara en el extranjero. Y al finalizar de decirle esas palabras, ella simplemente se va. Este pequeño niño dulce también es un poquito problemático. Él no habla, no porque sea mudo, sino por un trauma que experimentó hace un tiempo. Su padre quiere que llamen a su psicólogo, pero este renunció para cuidar su propia salud mental. Como no hay nadie quien lo cuide, el papá debe llevarlo con él al trabajo, pero le causa muchos problemas ahí. La chica se ha enterado que su ex recibirá un premio que otorga la empresa Heishi. Ese trabajo lo realizó ella. Como está un poco ebria, va al lugar donde se otorgará el premio. Ahí encuentra a un niño en una situación complicada. Ella lo tranquiliza y llega a comprenderlo. Mientras camina por el pasillo, se encuentra con Kyo-Jan, quien está buscando a su hijo. Ella lo confunde con su ex, así que lo empieza a golpear duramente. Él solo lo escucha decir como su ex robó su trabajo. Cuando se da cuenta de que no es él, pide disculpas y se va. A la distancia ve como los elogios que debería de recibir ella son entregados a otros. Ella solo pasa a retirarse sin decir nada. El director debe dar el premio, pero se lleva una sorpresa al saber que ese hombre era de quien hablaba la mujer. Problemática. Así que decide no darle el premio. La chica se vuelve a encontrar con el pequeño en el hospital donde ella trabaja, ganándose su confianza. El papá está muy preocupado, así que fue al hospital. Se llevó la sorpresa de que ahí trabajaba la mujer de la otra noche. Así que le dice a su hijo que no debe acercarse a esa clase de personas. Padre e hijo tienen una conversación muy seria. El hijo le pide que esa chica sea su nueva doctora. Él no quiere, así que su hijo lo empieza a atacar. A él no le queda de otra que hacer ninguna investigación minuciosa de ella. Diciendo que no es la gran cosa, aparte de ser una malhumorada. A su mejor amigo le dice que el pequeño sabe juzgar a la gente. Así que decide contratarla, pero solo recibe noticias de que ella se niega. Así que él se lo pide de manera directa, que sea la doctora de su hijo. Pero nuevamente se niega. Él la empieza a seguir a cada lugar que ella va. Ella es atacada por unos malhechores y él la defiende. En agradecimiento ella lo cura y le da una paleta. Él se da cuenta que indirectamente cuida de ella. Así también recordó que ella le dijo a su hijo que sería su hombre al momento de darle la paleta. Él no se rinde y sigue persiguiéndola, pero el niño se comporta de una forma extraña. El papá le dice a la doctora que hace 5 años perdieron a sus seres queridos en un accidente. Por eso su hijo tiene estrés postraumático. Él solo quiere que vuelva a ser feliz como antes. Ambos planean la fiesta de cumpleaños de su hijo. Mientras ella duerme, él aprovecha para ponerle una pulsera. Este es uno de sus productos que lanzará su empresa. Ella tiene mucha fiebre, así que la pulsera manda señales a la pulsera de él. Él va a su casa e intenta entrar. La encontró a medio vestirse. Ella sufrió mucho para abrir la cerradura, ya que estaba rota. Se desmaya a los pocos segundos sobre él. Él cuida de ella. El pequeño quiere que sea su mamá, así que le pide a su padre y le dice que si lo quiere, él mismo debe pedírselo. Cuando los tres salen de paseo, el pequeño planeó todo detalladamente para que la doctora se vuelva su madre. Siguiendo los consejos del amigo de su papá. Crea un ambiente para que estén solos, pero su padre lo arruina, burlándose del coeficiente intelectual de ella. Van al campo, el niño se desaparece y la chica cree que cayó al lago, así que se lanza. El papá recibió una foto de su amigo con su hijo, así que corre tras ella para decirle que el pequeño está bien. Pero quedó conmovido por la dulzura de la doctora. Cuando regresan, no hay nada, solo materiales para acampar, así que se ven obligados a pasar la noche juntos. Tiempo después, la doctora se ve obligada a asistir a una fiesta que organiza el hospital. Ahí la novia de su ex la está avergonzando, insinuando que tiene una relación con el director, esperando que él la niegue delante de todos. Pero no fue así. Él le da un anillo y la presentó como su prometida. La amiga de la chica está muy feliz por lo sucedido, pero esta le aclara que solo es un juego. Él provocó todo eso para castigar a su ex. El pequeño es el más feliz por lo que pasó con su papá y la doctora. Mientras ella se bañaba, pierde el anillo. Para el colmo, la noticia de su compromiso se esparció por todos lados. El chico planea comprometerse con ella. No le importa quién sea, para él solo es agregar un apellido más. Todo sea por su hijo. Así que le dice a la chica que tal vez el beso haya sido falso, pero su compromiso es verdadero. Ella no lo acepta. Él dice que debe dejar satisfecho a su cliente más importante, que es su hijo. Su amigo del director va a una cafetería con el pequeño. Ahí conoce a la amiga de la directora. Él quedó fascinado. El pequeño está cansado del ex y su novia, así que se venga de ellos. El papá supone que fue su hijo quien hizo todo eso. El amigo se encuentra de nuevo con la amiga de la doctora. Él se emborrachó, así que ella lo lleva a un hotel para que descanse. Cuando se levanta, solo encuentra un poco de dinero. La doctora ayuda a un gatito atrapado. Un hombre la salva de caer al suelo. Este es un viejo amigo que acaba de envolverse del extranjero. Cuando el director la busca, la ve junto con otro chico. Además, escucha como ella habla mal de él, así que le deja bien en claro que él es su prometido, pidiendo que cuide su imagen como la madre del pequeño. Además, surgen rumores infundados sobre ella, aprovechándose de su prometido para hacerse de logros y de haberlo seducido, empiezan a circular. Así que él va al hospital a defenderla diciendo que ella es una buena mujer. Aparte de ser muy inteligente, él se da cuenta que la doctora y el otro chico son muy cercanos, así que los sigue. El propietario del restaurante dice que están de aniversario, así que los que se abracen obtienen un 50% de descuento. Y quienes se besan, comen gratis. Él se da cuenta que ese chico quiere abrazar a su chica. Así que corre y ellos dos terminan abrazándose sin querer. Los padres de la chica vinieron a visitarla sin avisar para descubrir qué pasaba con los rumores. Su madre conoció al pequeño y tiempo después la mamá le manda mensaje al chico desde el celular de su hija para reunirse. Así que él viaja a la ciudad natal de la chica. Él quiere casarse con ella, hace lo posible para agradarle a sus suegros. Pero la chica quiere que se vaya pronto. Sus padres están muy complacidos con él, pero les preocupa que él tiene un hijo, más que nada la madre del pequeño. Ella tiene miedo que su hija sea tratada injustamente, aparte de que él puede seguir teniendo sentimientos. Él les dice que no habrá problema, en realidad la madre del pequeño era su cuñada y su hermano y ella murieron en un accidente. Por eso él se hace cargo de él. Él les dice que siente que su hogar es muy cálido, por ello pide quedarse ya que está eble. Él puede observar que la chica tiene una familia bonita y él no. El pequeño tiene mucha fiebre, así que fue hospitalizado. La doctora ayudó a que tomara la medicina. Cuando estaba a punto de dormirse, él la llamó mamá. Ella siente miedo, así que sale huyendo y se topa con el papá. Él le dice que mamá ha sido la primera frase que ha dicho su hijo, pero ella no quiere ser su mamá. Y cuando trata de decirle al pequeño que no se lo diga más, no puede, ya que siente que romperá su corazón. Su papá tiene un asunto importante, así que deja a su hijo en el hospital. Él fue maltratado por una mujer, ya que no quiso prestarle un libro. Y termina diciendo que la madre del niño tiene un hijo descortés. La doctora no lo soporta, así que le dice que ella es su madre y su hijo no es mal educado. Cuando el papá vuelve, los ve dormidos. Trata de cubrirla, pero ella abre los ojos, así que se siente tímido. Su amiga de la doctora fue despedida por defenderla de las críticas. Ella no encontraba trabajo, hasta que una empresa de prestigio le dio una oportunidad. El niño salió de la casa sin avisarle a su padre. Él no sabe a dónde fue, así que empiezan a buscarlo y lo encontraron en casa de la doctora. El chico le menciona sobre el anillo. Él supone que ya lo perdió, pues una vez le preguntó el precio. Ella le dice que se lo pagará, no importa el precio. Él aprovecha la oportunidad dándole un contrato, donde ella debe trabajar para él durante un año. Debe aparentar ser su esposa. Él, para facilitarle las cosas, decide comprar la casa que ella alquilaba. La amiga de la doctora es presentada en la empresa como la secretaria del jefe. Ahí es cuando se da cuenta que ya conoce a ese chico y piensa que él es el heredero de la empresa. Él empieza a coquetearle, pero ella le deja en claro la situación. La doctora cuando llega a su casa piensa que la recibirán muchos sirvientes, pero no fue el caso. Ellos deben aparentar ser una pareja amorosa delante del pequeño. El chico prepara una habitación compartida, pero el pequeño parece sospechar, así que empiezan a fingir muestras de afecto. El chico siente como su corazón se acelera cuando la ve. Por otro lado, el padre del amigo del director le dice a su secretaria que le gustaría que su hijo siente cabeza y tenga un nieto para él, pero ve eso tan lejano. Ella pide que vuelvan todas las hermosas asistentes que tenía antes. Él está feliz, así que quiere agradecerle por el favor, pero ella no acepta. Solo le dice que sus asistentes querrán estar con él, ya que quien logre tener su corazón será la futura señora. La doctora lleva al niño al museo de la naturaleza, empieza a llover mientras ellos corren, pero en eso llega el papá y los cubre con paraguas. Cuando vuelven a casa, el chico descubre que ambos han estado comiendo chatarra, así que se los quita. Cuando se van, él se come lo que recolectó. La chica se ve con su amigo y él recomienda que el pequeño vaya a la escuela con otros niños. Ella se lo dice al papá, pero cuando él ve la foto de ellos juntos, los celos le ganan y dice que su hijo no puede ir a una escuela. La chica se pone tan molesta que vuelve a su antigua casa. Como el pequeño no ve a su mami en casa, decide ir a ella sin decirle a nadie. El papá va a la casa de la chica y le deja en claro cuáles son las repercusiones de abandonar el trabajo. Él quiere llevarse a su hijo a casa, pero él no quiere, él quiere estar con su mamá. La doctora recibe el caso de un niño, este parece ser influenciado por la ansiedad de su madre, así que en la junta ella mencionó sobre el caso. La novia de su ex está en su contra, pero luego acepta evaluar a la madre. Cuando está con ella, la provoca diciendo que la otra doctora le dice que tiene ansiedad, lo cual enfurece a la madre. Ella le reprocha a la doctora, pero ella solo quiere que se trate, pero ella no quiere. En medio de uno de sus ataques, la empuja. El director la llevó con urgencia a tratar, se molestó al ver que el médico era su ex de la chica. Una vez que la curaron, él se la llevó en sus brazos. Los rumores no se quedaron a esperar y empezaron a circular diciendo que ella es una mala doctora, que no tiene ética ni moral. Él está molesto, así que quiere demandar a la madre que hirió a la chica, aparte de que quiere que castiguen a la novia del ex por instigar a un paciente. Él le pide que vuelvan a casa, ella insiste que no, pero después de negociar, ella acepta. Él debe permitir que ella trabaje a tiempo parcial con su amigo, aparte de mostrar un buen desempeño en su trato. Él intenta ayudarla, la deja comer el alimento que quiera y cuida su dieta. La chica entra al estudio del director, ahí encuentra muchas fotos de espaldas de diferentes mujeres. Eso le parece muy extraño. Después ella necesita ayuda para lavarse el cabello, así que él intenta complacerla. El chico saca de un cajón el dibujo de la espalda de una mujer, recordando que el día del accidente una mujer estaba ahí. El pequeño le pide a su padre que vese a su mami, así que él lo hace. La chica es informada sobre la demanda judicial que hay para la madre que le hirió, pero ella no quiere que esto prosiga. Por eso le pide al chico que lo retire, él no quiere hacerlo. El papá quiere que su hijo aprenda Tomoleo y Copérnico, pero ella prefiere que aprenda de libros infantiles. Aunque al papá no le gustaba la idea, se divirtió resolviendo los problemas. Ella sigue insistiendo en la demanda, pero él prefiere cargarla y la deja en el cuarto del niño. Ella trata de amenazarlo con fotos sexys y sin querer ella cae encima de él. Este le dice que pesa, ella está ofendida, así que sigue acostada sobre él. La madre que está demandada busca al director. Este le dice que no la demandará, pero debe enfrentar sus problemas psicológicos y aparte su empresa apoyará a su hijo. La chica está muy feliz, así que lo recompensa con un yogur, diciendo que él es lindo. Pero más tarde él tiene fiebre, así que ella lo cuida y vengándose de él de pasadita. Su amigo del director ha estado tomando fotos de mujeres durante 5 años. Él se lo pidió, ya que quiere encontrar a la mujer que vio en el accidente. La amiga fue resignada como el asistente del amigo. Su padre se dio cuenta que a ella sí le escucha. Él quiere que le ayude a realizar bien el proyecto. Pero él está molesto porque ella lo empujó a casarse con sus bellas asistentes. Pero ella lo sigue a todos lados. El papá comprende que su hijo necesita un hogar cálido, así que decora la casa con fotos y dibujos. El amigo invitó a su asistente a una cena. Él se comporta de manera pícara. Él quiere que tomen fotos de los dos para decirle a su padre que ella los sedujo y así puedan despedirla. Ella lo sabe, así que no cae en la trampa. Él le dice que si se llega a enamorar de él, debe irse de la empresa. Pero si él se enamora de ella, deberá escucharlo en todo y ambos aceptaron. El papá le dice a su hijo que si el amigo de su mamá le gana en una partida de basquetbol, él podrá asistir a la escuela. Y el resultado fue que ellos ganaron. Cuatro contra dos. Así que el papá prepara una mochila que lo pueda proteger, pero más parece un arma de guerra. Por eso decide mejor no usarlo. Cuando es momento de dejarlo en el colegio, los padres deben de besarse y despedirse con un besito en la mejilla. Así que la mamá besa al papá y el pequeño a su mamá. El papá está muy preocupado por su hijo, así que lo vigila. Pero ve a la chica con su amigo, lo cual no le gusta. Él se siente confundido y feliz por el beso que ella le dio. Mientras ellos dos están discutiendo, llega su tía del extranjero y él se la presenta como su esposa. A su tía parece no agradarle, pero él le dice buenas cosas de ella. La tía se da cuenta que el pequeño le gusta mucho a la chica. La chica y el director saben que no pueden ser atrapados, así que fingen muy bien mostrándose muy dulces. La tía no se comió la historia de que se haya casado tan rápido su sobrino, sabe que lo hace por su hijo. Así que sus planes de que su sobrino se case con Lin, que es de una familia rica. La tía menciona el baile que se realizará por el trigésimo aniversario. Él le dice que esta vez llevará a su esposa, pero ella cree que no podrá y ni siquiera sabe bailar un baile simple. La chica niega ir, pero él le insiste, diciendo que si no lo hace, su tía sospechará. Pero si cree que no es capaz de bailar, está bien. Ella se siente menospreciada, así que le dice que ella era muy buena en la secundaria, pero es un poco torpe. El chico contrata a profesores especializados para que le ayuden a practicar mucho. Duramente su dieta ha sido ajustada. Las maestras la torturan. El chico recibe información acerca del conductor, quien tiene relación con el accidente automovilístico, donde murió su hermano. Él recibe la noticia de que sus hombres lo perdieron, así que esto lo hace enfadar mucho. El amigo quiere conquistar a la amiga, pero esta no es conmovida por nada de lo que él hace. La chica escapó de las clases y fue en busca de su amiga para comer una olla caliente, pero fue atrapada por el director. El amigo del director le contó a la chica que hace 5 años, el director tuvo un accidente. Estuvo medio mes en coma. Cuando despertó, se enteró de la muerte de su hermano, así que tuvo que hacerse cargo de la empresa y del niño. Ella piensa que él ha sufrido mucho, así que practica más, a pesar de que ella no es muy buena. El chico le ayuda a practicar. Mientras baila, él se acerca más a ella, así que ella cierra los ojos. Él solo quería cambiar la música, no pretendía otra cosa más. La chica le enseña la música que a ella le gusta bailar, él se siente feliz cuando la ve. Se llegó la noche de la fiesta, ella viste un hermoso vestido y los tres se ven como una adorable familia. Ella baila de una manera delicada, él sabe que ella está incómoda, así que le cambia los zapatos para que juntos bailen lo que a ella le gusta. Pero de pronto aparece Lin, la chica con la que la tía quiere que se case su sobrino. Pero también la doctora se empieza a dar cuenta que le gusta el director. Muchas cosas pasarán en la segunda parte del resumen, no te lo puedes perder. Espéralo pronto.